Mejora la toma de decisiones para tu negocio basándote en datos. Aprende a recolectar datos y a interpretarlos para apoyar decisiones estratégicas. Construye dashboards para visualizarlos y crear narrativas efectivas para presentar insights. Desarrolla una cultura de toma de decisiones basadas en datos y aprende a implementarla. Como proyecto final, descubre distintas aplicaciones prácticas y pónlas a prueba simulando un plan de acción basado en datos. Comienza ya el curso en Open Webinars.